El día de hoy se está realizando un trabajo donde se está poniendo las rejillas de agua, de alcantarilla y unas tapas domiciliarias. Este es un proyecto que la ciudadanía lo venía pidiendo hace mucho tiempo, que en su mayoría, en su mayoría aquí en esta parroquia nunca las habían puesto, estaban los huecos ahí a la intemperie, huecos que han causado accidentes de tránsito, huecos que se han llenado de basura porque no han tenido las respectivas rejillas para contrarrestar todas las basuras que siempre hacen que las alcantarillas se taponen. También en esta mañana se están reponiendo tapas domiciliarias. A pedido del señor alcalde, dándole cobertura a todo lo que es las rejillas y las tapas que faltan aquí. Como usted ve, hay muchos huecos que nunca les han puesto rejillas. Entonces, estamos en eso. Yo sí lo admiro a él porque siempre tiene la disposición de ayudarnos, siempre tiene la disposición de estar en el lugar y mirar las necesidades de la ciudadanía. Bienvenido sea por ello, por esta obra de esta mañana y por todas las que se están dando. Estamos trabajando en lo que es alcantarillado pluvial. Vamos a trabajar en la ejecución de un nuevo pozo en la Unión Popular. Tenemos ya cinco kilómetros de asfalto que van a venir a esta parroquia. Esta parroquia es una parroquia eminentemente agrícola y nos merecemos esto y mucho más. Gracias. 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 Gracias.